Hoy 9 de octubre estamos dando apertura al segundo piloto aquí en Boca Grande, en el sector del kiosco del Boni. 250 metros nuevos de playa, abiertos de manera biosegura. Esto es una realidad. Abrimos Playa Azul, se está llevando a cabo de una forma excelente, espectacular. Muy bonito no poder venir acá con los amigos. Estamos complacidos de estar dándole la bienvenida a los bañistas a este sector de playa que hoy es habilitado. Y entendamos que de nuestro comportamiento, que ha sido bueno hasta ahora, depende de que podamos seguir abriendo nuevos espacios de playa para que las personas propias, cartageneros y visitantes puedan disfrutar de estas hermosas playas. Hoy estoy feliz que se retire la playa del Boni. Cartagena se adapta y se reactiva.